La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al presidente del Consejo de Ministros, señor Salvador del Solar, a la ministra de la Mujer, señora Gloria Montenero, a la ministra de Educación, señora Flor Pablo. Conforme a la parte pertinente del literal E del artículo cincuenta y cinco del reglamento del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros hará uso de la palabra por un tiempo no mayor de sesenta minutos y posteriormente se hará el uso de la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de veinte minutos cada uno. Bien, todo va quedando listo entonces para dar inicio a esta exposición. Ya lo dijo el presidente del Congreso de la República del Perú, Daniel Salaverri, que va a disponer de sesenta minutos para su exposición el titular de la PCM, Salvador del Solar. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Salvador del Solar. Gracias. Señor presidente del Congreso, señoras y señores congresistas, muy buenos días. Nos presentamos ante ustedes para exponerles el séptimo informe de los avances de las metas establecidas en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia para los años dos mil doce a dos mil veintiuno, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley veintisiete seis sesenta y seis, la cual dispone la obligación de los representantes del Poder Ejecutivo para informar ante este Pleno los citados avances en lo que corresponde al año dos mil dieciocho. El referido plan representa la principal herramienta de política pública del Estado peruano para articular y vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país. Y es la expresión concreta de la voluntad de este gobierno de priorizar estas políticas orientadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de los acuerdos y convenios internacionales que el Perú ha ratificado, tales como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, así también como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. que además de las políticas del Acuerdo Nacional... Señor Presidente, continúo. Puede continuar, Premier. Señores congresistas, informé temprano que están en sus tabletas ya en la exposición. Con su permiso, señor Presidente, continúo. Yo decía que es una expresión concreta de la voluntad de nuestro gobierno priorizar estas políticas que están orientadas a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de acuerdos y de convenios internacionales que nuestro país ha ratificado como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también las políticas que han sido fruto del Acuerdo Nacional, entre otras políticas vinculantes en esta materia. Este informe da cuenta de la actuación del Estado en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el año previo y para ello recoge información a nivel multisectorial del Gobierno Nacional pero también de los gobiernos regionales. Igualmente, se enmarca en el cumplimiento de los resultados de los cuatro objetivos estratégicos del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, como decía, entre los años 2012 y 2021. Como sabe la representación nacional, esos cuatro objetivos estratégicos son los siguientes. Primero, garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de cero a cinco años de edad. Segundo, garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños entre los seis y once años. Tercero, consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes entre los doce y diecisiete años de edad. Y por último, el cuarto objetivo es garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento hasta los diecisiete años de edad. Al respecto, es importante reconocer que en materia de salud se han dado pequeños avances en la disminución de la disnutrucción crónica infantil pues hemos pasado de una incidencia del doce coma nueve por ciento en el año dos mil diecisiete a una incidencia del doce coma dos por ciento en el dos mil dieciocho. Por otro lado, debo subrayar que el porcentaje de niñas y niños menores de treinta y seis meses que reciben las vacunas básicas completas para su edad aumentó en uno punto ocho puntos porcentuales entre los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho pasando de setenta y cuatro punto cinco por ciento a setenta y seis punto tres por ciento. Adicionalmente, entre los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho se incrementó el número de adolescentes con diagnóstico de VIH que han recibido el tratamiento en forma gratuita, oportuna y continua lo que se ha incrementado en catorce punto ocho puntos porcentuales. Entre los principales avances en materia educativa está el acceso a la educación secundaria, cobertura y matrícula también en educación inicial y en la conclusión de la educación primaria. Por poner un ejemplo, la tasa de conclusión en educación secundaria en el grupo que va de diecisiete a dieciocho años de edad a nivel nacional hemos tenido un incremento de tres puntos porcentuales en el año dos mil dieciocho comparado con el año previo. Adicionalmente, somos conscientes de que la inversión en la infancia y en la adolescencia es la mejor estrategia que un país puede tener para enfrentar las desigualdades a través de la provisión de oportunidades. Por ello, el informe incluye lo referido al gasto público en niñas, niños y adolescentes que cada sector, así como los gobiernos regionales, destinaron para el logro de sus intervenciones dirigidas a la implementación de este plan. En esa línea, cuando este gobierno asignó en el dos mil diecisiete un presupuesto de treinta y dos mil ochocientos setenta y ocho millones a estos fines, en el año dos mil dieciocho, ese presupuesto fue de treinta y tres mil seiscientos ochenta y nueve millones de soles. En lo que concierne a normas legales emitidas durante el año dos mil dieciocho, cabe destacar el decreto supremo cero cincuenta y seis dos mil dieciocho, presidencia del Consejo de Ministros, que aprobó la política general de gobierno al dos mil veintiuno. En ella, se incluye en el lineamiento prioritario número cuatro, que se refiere al desarrollo y bienestar de la población, se incluyeron cinco prioridades vinculantes a los resultados esperados del plan de acción por la infancia y adolescencia. Estos son, primero, reducir la anemia infantil en niños y niñas entre los seis y los treinta y cinco meses, con un enfoque en la prevención. En segundo lugar, brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial. En tercer lugar, mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en los grupos en los que se encuentran las mayores brechas. Cuarto, aumentar la cobertura sostenible de los servicios de agua y saneamiento. Y quinto, promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. Para concretar esta política priorizada de gobierno, hemos dado importantes pasos y, entre ellos, hemos aprobado dos programas presupuestales multisectoriales en la Ley de Presupuestos del Sector Público para este año 2019. El primero se refiere a la reducción de la violencia contra la mujer a lo largo del ciclo de su vida y el segundo al desarrollo infantil temprano. Asimismo, se declaró como prioridad nacional el abordaje de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses y se aprobó también el plan multisectorial de lucha contra la anemia que, confiamos, contribuirá decididamente a revertir esta problemática. Señor Presidente, deseo destacar también los valiosos aportes del Congreso de la República en esta materia, como por ejemplo la expedición de la Ley 30903, que dispone que los docentes destituidos por conducta de hostigamiento sexual quedarán inhabilitados permanentemente para desempeñar cualquier cargo en las áreas de desempeño laboral docente, o la reciente aprobación vía la Resolución Legislativa 3913 del Convenio sobre Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, que se constituye en una respuesta efectiva ante los riesgos que emergen del uso de las tecnologías digitales, por citar apenas dos normas. Para concluir, señor Presidente, quiero recalcar que este Gobierno continuará priorizando las intervenciones multisectoriales que hagan posible revertir las desigualdades y lograr que la política pública se materialice en medidas concretas que permitan garantizar a niñas, niños y adolescentes peruanos una vida plena y libre de violencia. Para continuar con el informe, señor Presidente, me acompañan la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo Ministerio es el ente rector en estas políticas, y la Ministra de Educación, y se nos unirá en unos momentos, luego de concluir una actividad, tal cual avisamos también la Ministra de Salud, cada una de las cuales... Ya llegó la Ministra de Salud también. Buenos días, Ministra. Gracias por venir. Cada una de las cuales, señor Presidente, va a hacer énfasis en lo que corresponde a sus sectores en este importante plan nacional. Muchas gracias. Gracias, señor Premier. Tiene la palabra entonces la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Gloria Montenegro. Muy buenos días con todos. Señor Presidente del Congreso de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señora Ministra de Salud, señora Ministra de Educación, señoras y señores congresistas, teniendo en cuenta el marco general presentado por el Presidente del Consejo de Ministros sobre la importancia del Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 y 2020 al 2021, ahora corresponde desarrollar en este séptimo informe los avances y desafíos de la implementación de este plan correspondiente al año 2018, donde tenemos 18 entidades con las cuales debemos trabajar articuladamente. está el Ministerio de Salud, de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de Comercio Exterior y Turismo, de Transportes, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura. Pero además nos acompaña el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Comisión para el Desarrollo de Vidas sin Drogas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la RENIEC y muchas instituciones de la sociedad civil organizada como el Grupo de Inversión por la Infancia, como Save the Children y como muchas instituciones que en el ámbito nacional se suman a este gran esfuerzo. Esta presentación, como lo ha mencionado el Presidente del Consejo de Ministros, se enmarca en lo establecido en la Ley 27.666, la misma que establece como obligación del Poder Ejecutivo presentar este plan ante ustedes. Es importante mencionar que de los cuatro objetivos estratégicos, las seis metas emblemáticas, hoy nos ocuparemos de los 52 indicadores y de los 25 resultados, los cuales ya obran en su poder. Agradecemos de manera especial todo el trabajo y el acompañamiento realizado por estas instituciones, pero resaltamos que para alcanzar los resultados esperados al 2021 debemos, es indispensable, revertir el centralismo de las intervenciones e intensificar el trabajo con las regiones, provincias, distritos, centros poblados. Imposible lograr un trabajo articulado de fondo que llegue a los bases si es que no tomamos en cuenta realmente la importancia de trabajar con gobiernos locales y regionales. La población de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Tenemos, según el último censo, 32.162.184 habitantes, de los cuales 32% de la población nacional, ojo con esto, son niños, niños y adolescentes. Aún tenemos 20.5 de niveles de pobreza, en el año 2018 se redujo 1.5%, 313.000 peruanos salieron de la pobreza y esperamos que esas cifras vayan mejorando, porque justamente este sistema de planificación articulado que llega a las bases desde la ciudadanía organizada, desde gobiernos locales y regionales, debe dar pronto resultados. Hablaremos en este momento de la protección de derechos. Tenemos en la protección de derechos una herramienta fundamental de política para abordar la exclusión social, la desigualdad y la pobreza. En ese contexto, le toca a este Ministerio de la Mujer y Población y Poblaciones Vulnerables asumir la problemática del acceso de niñas y niños y adolescentes al DNI, de proteger a este segmento de la población en riesgo o desprotección familiar y darle seguridad. El tema de la violencia familiar en niñas, niños y adolescentes, los espacios de participación en políticas públicas y también tenemos que insistir sobre la problemática del trabajo infantil, la trata de niñas, niños y adolescentes, los adolescentes en conflicto con la ley penal y para esto el gobierno ha puesto especial énfasis en la inversión pública en la infancia y en la adolescencia, además de la normatividad que de manera conjunta hemos trabajado con ustedes y que garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes. Vamos a una problemática que es fundamental como medida inclusiva y de desarrollo social en nuestro país. el acceso a DNI de niñas, niños y adolescentes. Vemos que en el 2018, 98.9% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad ya cuentan con DNI. Ha habido un incremento de 4.4 puntos porcentuales con respecto al año 2012 y algo sumamente importante. Esto abre las puertas para que esta población acceda a sus derechos y servicios de salud, educación, protección social y a ejercer una verdadera ciudadanía. Este registro ahora de certificado vivo en línea nos permite también ver cuántos niños tenemos bajos de peso al nacer, la prematuridad, anomalías congénitas, perímetro cefálico, madres adolescentes, variables que constituyen riesgos y que requieren las intervenciones tempranas desde las diferentes carteras del Ejecutivo para asumir de manera articulada el reto de atención de este segmento tan importante de la población. Otro tema importante es la protección de niñas, niños y adolescentes en riesgo, en desprotección familiar. Tenemos para ello las unidades de protección especial que son instancias administrativas de este ministerio y que actúan en el procedimiento de desprotección familiar. A la fecha es importante recalcar que estas 17 unidades de protección a nivel nacional han emitido 17.221 medidas de protección y para el 2019 están programadas 25.000. Estas medidas de protección ahora se dictan en 24 horas. Si tenemos que comparar con lo que pasa en el sistema de justicia, que demoraban un mes, tres meses, cinco meses, ahora en 24 horas el niño ya encuentra una unidad de protección especial con gente especializada para su atención y que tiene como objetivo este centro de acogida residencial darles una vida lo más cercana a un hogar, lo más cercana a la familia y poderlos insertar de la mejor manera para su crecimiento y su desarrollo personal. Veamos ahora el tema de la violencia familiar en niñas, niños y adolescentes. Como podemos apreciar en esta gráfica, el año 2017 tuvimos en violencia familiar contra niños, niños y adolescentes 23.972 y en el 2018 ha subido a 32.663. Vale decir, el trabajo que realizan los centros de emergencia mujer a nivel nacional, que son 351, permiten que ahora tengamos denuncias en mano justamente para desarrollar un sistema de protección y poder poner en resguardo a estos niños, niñas y adolescentes. Pero acá hay un problema mucho más grave que debemos conocer. Los casos de violencia sexual. Los casos de violencia sexual pasaron de 6.593 a 8.957. Necesitamos, con esta realidad, poner en marcha no solamente medidas reactivas, sino medidas preventivas que contemplan, una vez que conocemos el problema, qué hacemos para prevenir. Si bien el Centro de Emergencia Mujer lo pone en resguardo, necesitamos que el sistema educativo trabaje de manera articulada con nosotros, como lo venimos haciendo, además del Ministerio de Salud, a través de los Centros Comunitarios de Salud Mental. Algo muy triste que hay que mencionar es que justamente los niños que llegan a estos centros por agresiones familiares, usualmente terminan siendo violaciones. 70% de los casos, violaciones del segmento más cercano al entorno familiar. Y eso, y en eso tenemos que trabajar. Por eso, que el sistema educativo responde con estrategias de preparación y de prevención en todos los niveles educativos para mejorar estos crueles índices que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el país. Tenemos una estrategia sumamente importante. Podemos ver en la siguiente lámina algo que es fundamental. Se trata de los espacios de participación en políticas públicas a los cuales ya acceden nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos en el ámbito nacional estos consejos consultivos que se trabajan con los gobiernos provinciales, distritales, con muchos centros poblados también, en donde los niños, niñas y adolescentes pueden ser elegidos por sus pares para ser representados ante la problemática que hemos mencionado anteriormente. El Consejo Consultivo de Niñas y Adolescentes constituye ahora un espacio de participación de carácter consultivo conformado ahora en el ámbito nacional. Al cierre del 2018 contamos con 529 consejos, 80 provinciales, 429 distritales y 20 a nivel regional. Vale decir, en estos consejos consultivos hemos tenido la oportunidad que niños, niñas y adolescentes lean, validen y participen en aquellas políticas públicas que tienen que ver con ellos. La gran diferencia es que ahora su voz es escuchada, pero también pedimos que sean escuchados en sus hogares, en la sociedad, en los medios de comunicación, porque el empoderamiento de ellos va a permitir que no tengamos esas crueles cifras de maltrato familiar o de violación sexual en entornos cercanos. Vamos a pasar a otro problema que nos agobia también y que tenemos que trabajar de manera articulada en el trabajo infantil. En el 2018, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que trabaja por la edad, por debajo de la edad mínima, de 5 a 13 años fue de 17%. Ha disminuido 5.2 puntos porcentuales respecto del año 2012. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementó el modelo de registro de atención de trabajo infantil con el objetivo de identificar estos trabajos que en el ámbito nacional impiden que el niño termine de estudiar, impiden que el niño se desarrolle integralmente y que tenemos que poner con carácter de urgente un protocolo de actuación del grupo especializado con los inspectores de trabajo que tienen que ver el trabajo forzoso, el trabajo infantil. Debo mencionar que el INAVIF cuenta con un servicio altamente especializado y sumamente importante para este problema. Se trata del servicio de educadores de calle. En el 2018, tenemos 6.963 usuarios, 3.809, 55% fueron niñas de 6 a 13 años de edad y de este grupo el 98% cuenta con DNI. Pero aparte de darles el DNI, procuramos que sean inscritos en el sistema integral de salud y que el sistema educativo los acoja. Tenemos regiones donde el 100% de ellos ya realizan sus actividades educativas de manera normal y estos educadores de la calle, casa por casa, van reforzando a este grupo en riesgo. Otro problema que nos preocupa muchísimo y que lo hemos visto en diferentes oportunidades en el Pleno del Congreso y en muchas comisiones es el tema de la trata. Y con mucho dolor hay que decirlo, que hay trata de niñas, niños y adolescentes. Esta trata de personas es la esclavitud moderna porque afecta la dignidad de los niños, niños y adolescentes donde se vulneran todos sus derechos. En relación al tema de trata de personas, en el 2018 se han realizado 150 operativos por parte de las fiscalías provinciales especializadas en estos delitos. Lima lidera la zona con mayor riesgo. Le sigue Loreto, madre de Dios. En estas zonas hemos podido trabajar y coordinar con los fiscales nuevas e innovadoras estrategias que nos permiten llegar a ellos en horas adecuadas, con estrategias adecuadas, para que después ellos puedan terminar en nuestros centros de acogida residencial y no solamente terminar su educación, sino también hacer una vida lo más normal posible hasta encontrar la familia más cercana que pueda acogerlos o poder nosotros encontrar por ellos alguien que les brinde un respaldo de hogar. Tenemos en los adolescentes también, en la siguiente diapositiva, adolescentes en conflicto con la ley penal. En el 2018 se tiene registrado un total de 2.441 menores de edad entre 14 y menos de 18 años. en conflicto con la ley penal y que son atendidos en el Ministerio Público. Esta cifra es mayor a la registrada en el año 2017, que alcanzó 2.134 adolescentes. Con respecto a las medidas socioeducativas, el Poder Judicial inauguró tres servicios de orientación adolescente y 25 servicios de orientación al adolescente a nivel nacional. Sobre todo cercanos a los sectores donde ellos viven, se desarrollan, estudian. Y lo más importante es que no solamente se está viendo la inclusión en el sistema educativo, sino también ver alianzas estratégicas con el sector privado para que aquellos que requieren y necesitan trabajar vayan haciéndolo de manera periódica, gradual, ordenada. Es importante mencionar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elaboró el protocolo para la aplicación de la mediación penal juvenil cuyo objetivo es establecer estrategias técnicas y procedimientos sustentados en el diálogo y comunicación directa o indirecta entre la víctima y el adolescente en conflicto con la ley penal dirigido por un mediador especializado en justicia juvenil. Este es todo un desafío frente a menores de 14 años que infrigen la ley penal y debemos determinar la naturaleza de la medida de protección que se debe aplicar. Lamentablemente, hemos visto que a nivel nacional se preparan muchas veces para sicarios, personas menores de edad justamente porque detrás de ellos se cubre una gran delincuencia. Ante todo esto, es fundamental ver el cuadro de inversión pública en la infancia y en la adolescencia. En el año 2017 se invirtieron 32.878 millones y en el 2018 hemos subido a 33.689 de los cuales 59% se invierte en educación, 16% en salud, 9% en protección social, 5% en sanamiento, 4% en transporte y el saldo entre otras actividades de otros sectores que tienen que ver con gobiernos locales y regionales. Y aquí no solamente intervienen las 18 instituciones mencionadas al inicio de la exposición. Tenemos importantes trabajos con la organización civil y sería imposible no mencionar a inversión en la infancia con los cuales firmamos desde el Congreso y desde el Ejecutivo un pacto social por la infancia donde hablamos de una acción decidida para enfrentar la anemia y la desnutrición infantil. Hablamos también de la importancia de fortalecer la educación pública en todos los ámbitos y en todos los niveles a lo largo de estos años que son sumamente difíciles sobre todo en zonas de pobreza y pobreza extrema. Pero además la gran experiencia de este grupo es justamente que tienen muy buenas experiencias de la descentralización del trabajo con gobiernos regionales, con gobiernos locales quienes nos permiten ver después de algunos años resultados favorables en los problemas mencionados. Desde el Ministerio de la Mujer hemos hecho ya una articulación y una matriz de trabajo conjunto para que en primer lugar ese diagnóstico responda a la realidad de casa por casa. Imposible hacerlo sin gobiernos locales y el fortalecimiento de las demunas y la tecnología necesaria. Imposible hacer este trabajo si es que por ejemplo el INABRIS que es un servicio que funciona en el territorio local pero que estamos en el ámbito nacional no sumamos esfuerzos para que esa inversión optimice sus resultados. Como lo dijo el Presidente del Consejo de Ministros es sumamente importante resaltar que de este Congreso han salido importantes leyes que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley 3797 que promueve la educación inclusiva garantizando el enfoque inclusivo en la educación en todas sus modalidades incorporando al profesional de psicología como integrante de la comunidad educativa. necesitamos que los diferentes tipos de personas que tienen algún tipo de discapacidad sean tratados con la especialidad que corresponde e ir avanzando no solamente a nivel de instituciones educativas sino a nivel de nuestra sociedad a nivel por ejemplo de servicios de transporte en donde tenemos que alinear estos servicios a las necesidades de las personas con discapacidad alinear programas y proyectos que respondan a cada uno de los tipos dependiendo de la gran importancia y protegiendo sobre todo a los más vulnerables que son los niños niñas y adolescentes. tenemos el proyecto de ley ahora ley 3862 que busca prevenir sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en los diferentes ciclos de vida esto contribuye al objetivo estratégico número 4 que garantiza la protección de los niños niñas y adolescentes de 0 a 17 años y que nos permite reducir la violencia no solamente en el entorno familiar escolar sino también en la sociedad el decreto legislativo 1377 que garantiza el pleno ejercicio de derechos de este grupo etario priorizando medidas de protección a su favor en situaciones de desprotección familiar optimizando servicios en situaciones de riesgo y además permitiéndoles el derecho a la identidad al nombre a reservar su identidad y el de la familia en casos de violencia así como priorizar el pago de pensiones alimenticias y acelerar el trabajo de manera articulada con el poder judicial con el ministerio público tenemos también el decreto legislativo 1413 que sanciona los actos de acoso en todas sus modalidades incluido el acoso sexual el chantaje sexual el decreto legislativo 1417 que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad a través de medidas que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos y tenemos que insistir y seguir trabajando para que desde la parte legislativa el poder ejecutivo los gobiernos locales y regionales tengan que implementar todo lo necesario para la accesibilidad para su preparación para su autonomía que es lo que ellos más requieren el decreto legislativo 1428 sumamente importante también tiene por objeto desarrollar medidas para la atención en casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad en especial niños niñas y adolescentes entonces queridos congresistas este es un programa con objetivos con metas y con indicadores que tenemos que cumplir y que tenemos que ir avanzando lo más que podamos no solamente por la problemática planteada sino porque tenemos como obligación y como deber de peruanos que los derechos humanos sean respetados en su integralidad para todos y cada uno de nosotros dejo con ustedes a la ministra de educación porque el complemento de todas estas políticas públicas que hemos visto y hemos desarrollado sería imposible llevarlas a cabo sin la parte preventiva que son trabajadas desde el sector educación gracias gracias ministra Montenegro tiene la palabra la ministra de educación Flor Pablo